Se acaba ya la tarde, la última que queda y nuestros ojos que están callados lloran de pena sin nada que decirnos, quedamos en silencio después que tanto hablamos de nosotros Quisiera, como quisiera, decirte el amor, dame la mano y verás que sin duda, aunque te vayas tú y yo te diré, si te diré Si te llamo, si te llamo, dame la mano y verás que sin duda, aunque te vayas tú y yo te diré, si te diré Se acaba ya la tarde, la última que queda y nuestros ojos que están callados lloran de pena sin nada que decirnos, quedamos en silencio Después que tanto hablamos de nosotros Quisiera, como quisiera, decirte el amor, dame la mano y verás que sin duda, aunque te vayas tú Y yo te diré, si te diré Si te llamo, si te llamo, dame la mano y verás que sin duda, aunque te vayas tú Y yo te diré, si te llamo, dame la mano Y yo te diré, si te diré